El endocrinólogo Enrique Medina dio a conocer que en el país no hay capacidad en los hospitales para atender a tanta gente con COVID-19, ya que esta situación se volvería catastrófica. Sabemos de que 80% de las personas que son infestadas por este virus tienen una manifestación, una expresión de la enfermedad que es como un catarro común. Por eso muchos dicen, no, es un catarro, como una gripe. Sí, de acuerdo, pero estamos hablando de una gripe que se está expandiendo en el mundo entero a una velocidad exponencial. Y lamentablemente ese pequeño porcentaje de personas que van a hacer la forma grave de la enfermedad pueden hacer explotar los servicios de salud. O sea que ese 5% de la población que puede llegar a las unidades de cuidado intensivo son los que están haciendo, poniendo de rodillas los servicios de salud en el mundo entero. Europa, Estados Unidos han explotado sus servicios de salud porque la gente que llega es tanta que no hay capacidad para atender a tanta gente. Medina afirma que las personas con enfermedades crónicas son las que más se tienen que cuidar ya que se puede complicar. Sería catastrófico porque en primer lugar no tenemos, la base del servicio de salud es un servicio de salud que es muy deficiente, es de los peores de América Latina, la cantidad de dinero que se está presupuestando para el sector de salud es de los más bajos. En segundo lugar, en el caso específico de las personas que necesitan servicios de cuidado intensivo, estamos hablando de servicios de altísima especialidad. Y aquí no se sabe cuántas unidades de camas de cuidado intensivo hay, se habla de 150, 160, 200, pongámosle eso, nada, nada, absolutamente nada. Y en segundo lugar, no solamente que esté en las camas, esté el personal y el material que se necesita para preservar la salud y la protección de la gente que trabaja ahí. Las personas que trabajan en esas unidades son personas que van súper protegidas, van como astronautas con dos trajes, tres trajes de protección antiviral y eso yo no lo he visto por acá. Noticias 12, Darlen Telles.